Sí, lo afectó una semana que, bueno, yo decidí frenar por el tema de mucho contagio, todo eso. Entonces, para prevenir y cuidar a los demás, como nosotros, paramos una semana. Bueno, ¿qué días se vienen realizando entonces esta actividad y cómo lo sigue tomando la gente, no? Bueno, nosotros, como siempre, los días lunes y jueves, la gente viene y cada vez se lo está sumando más gente. Sí. Bueno, eso es decir, también por ahí, más allá de que hay actividades que ya comenzaron, pero bueno, la situación actual es difícil. Sí, sí, la situación está bastante difícil con el tema del comedor. Bueno, a la hora del tema de las donaciones, ¿cómo siguen subsistiendo ustedes? Bueno, ahora con el tema de las donaciones se han frenado un poco y estamos gastando mucho lo que es alimento no perecedero por comida. Estamos gastando 24 paquetes de fideos por día, 12 kilos de arroz por día y estamos gastando bastante y no tenemos ya mucha ayuda como lo hemos tenido. Bueno, es decir, ustedes han seguido haciendo la recorrida habitual que hacen, pero bueno, la colaboración es diferente ya. Sí, sí, hacemos. Hoy día, por ejemplo, salimos a buscar, pero bueno, la gente con esta situación no está vendiendo, así que es medio difícil colaborar. Bueno, y en ese caso, ¿qué hacen ustedes? Hacen menos porciones, obviamente, lo que hace de que den menos cantidad en las porciones, ¿cómo lo van manejando? ¿Cómo lo van, como quien dice, apaleando día a día? No, nosotros hacemos la misma cantidad, la misma cantidad porque la idea es que todos vayan con la comida y con la misma cantidad, porque hay veces que un chico no se come un plato, así que tratamos de darle un poco más, pero sí, es medio difícil, pero bueno, tratamos de darle lo que tenemos. ¿Cuántas personas más o menos hoy se está contando esta ayuda social que ustedes están haciendo? Bueno, ahora tenemos 130 personas, cada vez se lo está sumando más gente adulta. Es difícil decirle, no podemos llegar, tratamos de darle, pero cada vez se lo está sumando más. La gente que quiera colaborar, ¿qué es lo que estarían necesitando y a dónde deberían acercarlo? Bueno, nosotros lo que estamos necesitando es alimento no perecedero, lo que es verdura, y bueno, mi dirección es a Navirón en 1335, y si no, mi teléfono es 1549-6022. Daniela, ¿pensaron en la posibilidad en algún momento, si bien vemos que hay más ladrillos para continuar con el tema del salón, pero pensaron en algún momento, se les cruzó el decir, bueno, hasta acá llegamos, no podemos más? No, no, la idea a mí es seguirlo, hasta que Dios me diga basta, es seguir, porque es lo que me gusta a mí y a mi compañera. Bueno, ahora hemos salido con la idea de hacer una venta de choripán y pancho con el papa, que estamos viendo a la gente que siempre los dona, así que le estamos pidiendo para poder realizar este sábado en la casa de mamá, donde festejamos los días del niño, poderlo vender, recaudar fondos, y tener esa plata guardada para comprar lo que es la garrafa, con estos días de calor le cambiamos el menú, porque, bueno, algo con salsa está haciendo calor, así que, bueno, la idea es poder vender, recaudar y poder comprar. Bueno, decimos la dirección, entonces, donde se va a estar realizando esta actividad, y cómo tienen que hacer, una reserva previa, a dónde, a través de las redes sociales. Sí, nosotros vamos a estar ubicados en la calle Malvina, Argentina, 1481, y bueno, el que me quiera reserva, mi Facebook es Bebo Peralta, y si no, Manito Unida, el Facebook, y ahí me dicen, nosotros se lo enviamos, y si no, bueno, que se acerquen y que lo coloboren, porque es lindo entregarle una vianda a las personas que necesitan, y más ahora. Bueno, entonces, la gente que quiera reserva, ¿lo pueden hacer? ¿Lo van a hacer al mediodía, el día sábado, a la noche? El sábado a la noche. Por ejemplo, bueno, he tenido mucha gente con esto de la pandemia, que ha estado aislada, entonces hemos tratado de poderle llevar un bolsón de mercadería. La municipalidad lo donó para darle un bolsón a cada gente, pero con este tema es medio difícil, por ahí no me gusta molestar siempre al mismo. Así que yo he sacado cosas del comedor y le he llevado a la gente que vienen a buscar la comida en el comedor, y a la que no también se le ha entregado, para poder ayudar, porque es una situación bastante difícil esta, entonces queremos ayudar a todos. ¿Cuál va a ser el costo del choripán y el cono de papas? Bueno, el choripán va a estar a 100 pesos, y el pancho con el cono de papas también va a estar a 100 pesos. Bueno, entonces, a reservar entonces para el sábado a la noche. Olvidarse de la cena y hacer una buena acción, que es colaborar en este caso con el comedor Manitos Unidas. Sí, se lo vamos a agradecer un montón. Bueno, ¿agradecimientos con todo lo que vienen haciendo? Bueno, quiero agradecer a mis compañeros que son los que están, con estos días de lluvia hemos salido, y bueno, a la gente que siempre me ayuda, Ariel Rivata, Ariel Quintero, Diego Carvallo, Pablo Carvallo, David Ruiz, a las canes de Ariel Vicario, Navarra, La Granja, bueno, a toda la gente que me sigue ayudando mensualmente, son muchas que por ahí no me acuerdo, pero estaría bueno que se suma más gente a esto que estamos haciendo. Bueno, recordanos entonces, ¿cuál es tu dirección para aquellos que quieran colaborar con alimentos no perecederos o verduras, como vos decías, que también necesitaban? ¿En qué dirección pueden hacer esta donación? En la calle Sanavirone, 1335, y si no, mi teléfono es 1549-6022. ¡Gracias!